A ver, Maribel, Maribel nos quiere hacer una consulta. Maribel, ya puedes activar el audio. Cuéntanos, Maribel. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes, Cuántico. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Un placer estar acá. Te cuento, Cuántico, que yo llevo recién el curso prácticamente catorce días, pero he tenido problemas con mi lacto y recién me estoy acoplando. Siempre en tu Zoom tú comentas que nosotros deberíamos revisar para estar al día y hacer preguntas básicas, aunque nos puedas apoyar porque todo está en los videos. Empezar leyendo los videos del 2022. Ahora, mi segunda consulta era con el tema de ruleteos que estás comentando ahora. Todos los bancos van a comenzar a cerrar. Sí, efectivamente, Interban ya mandó un comunicado a todos sus clientes. Entonces, en mi caso, tendría que seguir revisando los temas de ruleteo ya que ya no se van a hacer o solamente para tener como cultura de conocimientos, nada más. Que tengas un bonito fin de semana. Esa era mi pregunta, José. Cuídate. Ya, Maribel. Qué bueno, qué bueno. Bienvenida pues a esta gran familia de los cuantiminatis. Vamos a explicar. Miren, dentro de la plantilla matriz y es la tarea que todo cuantiminati nuevo debería de hacer porque veo mucho desconocimiento o se apresuran demasiado, ¿no? Entonces, no necesariamente debes ver información del 2022. Recuerden que como el sistema cambia, hay cosas que hablamos el 2022 que ya no aplican este año. Entonces, siempre está en constante modificación, pero igual yo lo dejo ahí por un tema de dato histórico, ¿no? Como una bitácora. Queda para el recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cada cuantiminati entra por lo general o compra el libro por algún tipo de necesidad. O sea, algo que está buscando, ¿no? Hay gente que está fregada en deudas. Entonces, a ellos no les interesa el viaje a la selva, no les interesa el sauna porque están preocupados cómo manejar sus deudas. Entonces, ellos se tienen que concentrar con todos los que tengan el color naranja, ¿no? Para que vean qué hacen con las deudas, ¿no? Pero si alguien que está entrando, digamos tu caso, tú buscas financiamiento, o sea, no tienes problemas de deudas, tú quieres plata para poder mejorar tu negocio, expandir tu marca, lo que sea. Entonces, tú tienes que ver los videos que están de color verde, ¿no? Porque si ves el de deudas, vas a perder el tiempo porque no es lo que tú necesitas. Entonces, buscas los que son de color verde, que hay mucho, vas a ver, mira, hay un montón. Yo te recomendaría hacerlo al revés. Primero, ver los de este año, los ultimitos, porque está en orden cronológico. Quiere decir que lo que está arriba es de enero, febrero, marzo, y lo que está abajo son los últimos meses, o sea, los actuales. Entonces, empezar de abajo hacia arriba y empezar por el año actual, ¿no? Digamos que estamos dos mil veinticuatro, entonces ver el último del dos mil veinticuatro y retroceder, ¿no? Dos mil veintitrés y acabar recién con el dos mil veintidós ya como complemento de la información. Pero ir de de digamos del tiempo actual hacia atrás y en el tema que tú estés buscando o quieras profundizar, ¿no? Por ejemplo, si buscas temas de inversiones, tú ya digamos tienes dinero y tú lo deudas no te interesa. Financiamiento tampoco te interesa porque te sobra la plata. Tú quieres ver dónde haces crecer tu dinero, qué opciones hay para poder invertir, ¿no? Entonces buscas todos los de color verde, que son inversiones, ¿no? Ahora, si tú ya mueves dinero, no buscas inversiones, no buscas deudas porque no tienes, tampoco buscas financiamiento porque no necesitas, pero mueves dinero y estás preocupada porque no sabes que si ese dinero te va a tener problemas con su NAP porque no lo declaras, lo trabajas todo informal. Entonces, tienes que ver todos los moraditos que son de su NAP, todos los que digan su NAP, ¿ya? Toyquitos, hay varios, hay un montón. Ya si tú quieres ver algo más complementario, algo más general, pues ves los full days que están acá marcados de otro color tipo vino. Ahora, los full days duran, esos videos son largos, la mayoría de mis videos son largos, ¿no? Media hora, cuarenta minutos, una hora. Pero los full days duran ocho horas, algunos duran diez horas seguidas, ¿no? Seguidas, ya quitándole los espacios muertos. Entonces, son varias amanecidas que te vas a dar aquí. Entonces, lo primero, identificar qué estás buscando de estos cuatro temas, ¿no? Buscas deudas, buscas financiamiento, buscas inversiones o buscas formalizar tus ingresos. Una vez que identificas cuál es tu prioridad, el segundo paso es ver los videos de la fecha más actual, o sea, de estos últimos meses, e ir hacia atrás y del año más actual hacia los años más anteriores, ¿no? Yo voy a dejar acá las columnas de todos los años, o sea, no pienso borrarla. Quiere decir que, digamos que estamos ya 2030, ¿no? Estamos en el 2030, el proyecto ha seguido varios años, tú vas a tener todos los videos del 2030, 2029, 2028, 2027 y ya hasta el 2022. Y así también vas a poder ver la evolución del sistema, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Te imaginas el 2030 en qué estaremos? No sé si habrán pues temas de QR, no sé cómo se estará manejando el sistema para entonces, pero todo cambia, la vida misma cambia, entonces esto va a servir para poder ver la evolución del sistema en el tiempo. No, básicamente es eso. Y una vez que ya tú te ves los videos, vas a poder aprovechar mejor estos espacios, vas a poder aprovechar mejor el desayuno, los saunas, el conversatorio. Porque tus preguntas ya van a ser preguntas un poquito más, más robustas, más sólidas, ¿no? Y no van a ser preguntas tan generales, pero todo el mundo pregunta lo mismo, ¿no? ¿Cómo subo mi línea de crédito? ¿Cómo salgo de las deudas? O sea, son preguntas demasiado básicas, se podría decir, y eso ya está en los videos, es muy fácil de resolver. ¿Cómo ruleteo? ¿Qué es el ruleteo? Y cosas así. Que bueno, siempre estamos repitiendo, 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 pero en los videos está. Entonces, miren los videos para que cuando conversemos, me hagas preguntas realmente difíciles, ¿no? Me pongas en aprietos, ¿no? Y hablemos de cosas más avanzadas, ¿no? Cosas más interesantes, ¿no? Como el cambio de saldo, por ejemplo. El cambio de saldo es una técnica brutal, ¿no? O el nivel dos de financiamiento, cuando ya no es tarjetas de crédito. El nivel dos es ya a nivel de préstamos, pero ese nivel no todo el mundo está ahí, o no todo el mundo lo necesita. O sea, para usar ese nivel, tienes que ya tener cierto nivel de flujos. Entonces, es interesante y es algo que irás aprendiendo, Maribel, en el tiempo, pero estás por buen camino, ¿no? Absorbe todos los videos, participa de la mayor, digamos, parte de estas conexiones en vivo, de estas transmisiones. Y si no puedes, no importa, porque yo lo grabo y todo lo subo ahí. O sea, esto se va a grabar y esto también va a estar ahí. El 80% de lo que hablamos está en privado o en oculto. Quiere decir que está en YouTube, pero no lo puede ver la gente. O sea, solo los cuantiminatis con el link en la plantilla matriz lo pueden ver. Y un 20% de temas generales, que digamos, no hablamos temas tan sensibles, eso sí lo muestro en las redes sociales. Por eso que las personas que no son cuantiminatis, que no han pagado, tienen la información a medias, a medias. Y muchos creen que con ese pedacito ya pueden hacer las cosas. Pero hay muchas cosas que no te dicen. Por ejemplo, esta señorita que habla de las cuentas recaudos, lo que no te dice es que todo lo que ingresa por tu cuenta recaudo tiene impacto tributario. Si bien dice que al 0% no te cuesta nada, que no pagues el 1% en otras marcas que te cobran, pero digamos que tú pasas 100.000 soles en un mes. Quiere decir que vas a tener que declarar 100.000 soles en tu PET 621, porque estás usando una recaudo de RUB 20. Y ese movimiento va a generar ITF. Y eso va a tener que estar contemplado en tu PET 621. Digamos que exoneras el IGB, que sabes hacer eso. Ya no hay IGB, te ahorras el 18%. Y el 1.5%, si estás en el RER, que es lo que ella recomienda. Entonces, encima vas a pagar el 1.5. Encima necesitas contador. Y encima te expones con el banco. O sea, entonces, ¿qué prefieres? Pagar el 1 y que otro se coma el problema, o tú el 1% creyendo que es gratis. Entonces, no te dicen esas cosas. Solo te dan una parte de la información, pero no la complementan. Tiene impacto tributario. Y eso yo lo vengo diciendo hace años. Si pago, tiene impacto tributario, porque no fue hecho para efectivizar. Ligo, tiene impacto tributario. En realidad, todos los sistemas, incluso las billeteras digitales, si tú las usas así a su tope, tiene impacto tributario. Porque te van a pedir el sustento de por qué estás moviendo tanto dinero. Porque tanto me refiero porque tienen límites. Pero esos límites, para los que movemos alta gama, es pequeño. Pero para esos sistemas, esos límites es mucho. Entonces, nosotros cuando usábamos PREX, usábamos todos esos sistemas, rompíamos el límite. O sea, estábamos a tope. Y te observa, te va a llegar un correo. Te van a bloquear el saldo. Te van a pedir justificación. ¿Y qué es la justificación? El impacto tributario. Tienes RUC, tienes negocio. ¿Cuánto mueves? ¿De qué mueves? O sea, al final no hay forma de escapar. Todos tienen impacto tributario. Global 66, AstroPay, Mercado Pago, Zipago, Ligo. Todos tienen impacto tributario. Pero no te lo dicen. No te lo, solo te enseñan a usar el sistema. Y tú como tontito, haces, utilizas. Y luego cuando te viene tu esquela de SUNAT, te viene tu multasa de cuatro mil, diez mil, veinte mil soles. Todo eso que entre comillas te ahorraste. Al final no te ahorraste nada. Porque ahora estás súper endeudado con SUNAT. Y SUNAT bloquea las cuentas de cualquier banco rápido. No te salvas. Es casi inmediato el bloqueo de las cuentas. Y si tienes vehículos y propiedades, fuiste pescadito porque te las embarga. Entonces te estás metiendo en un problema muy grande por no tener conocimiento. O por no querer pagar por ello. Por eso es que existe esa frase que dice que más caro sale la ignorancia, señores. Entonces, Maribel, si quieres volver a activar tu audio, puedes hacerlo porque tú estás como anfitrión. Así que puedes activarlo. Y con eso respondemos la consulta de Maribel. Sí, Manuel. Tengo una segunda preguntita. ¿Cuál es tu recomendación? A mí me llamaron el día de ayer del BVA y me comentaron que me han dado recién hace dos meses. Dos meses me han dado una tarjeta de tres mil soles. Mi tarjeta de crédito. Pero me dijeron que si el primero del primero de diciembre, del primero de diciembre, puedo comprar, usar la tarjeta y pagarlo solamente a una sola cuota después de cuatro meses. Es rentable esa oferta. Yo me acerqué al banco de manera personal y me volvieron a explicar. Eso es lo mismo, ¿no? Esa promoción, o sea, que si muevo mis dos mil soles, hoy día, el primero de diciembre, tengo hasta diciembre, enero, febrero, marzo, al primero de marzo para pagarle una sola cuota. ¿Compre donde compres, en cualquier lugar, simplemente porque compres? Compre donde compre, cualquier tienda por departamento. Ah, aguanta. Una cosa es cualquier tienda de departamento y otra cosa es que vayas y compres me caería en un proveedor. O sea, ¿tiene restricciones de tiendas por departamento o es solo un ejemplo? Eso no hice la consulta porque solamente la señorita me dijo en cualquier tienda por departamento. Por eso querías entre hoy día para hacerte esa la consulta o acercarme al banco o llamar. Sí, tienen que ser muy específicos. A veces siempre hay trampitas o siempre hay limitaciones, ¿ya? Entonces tengan cuidado. Siempre, a veces, tienen una limitación en el monto. Siempre deben preguntar, señorita, es cualquier monto, digamos, mi línea es de diez mil. Si yo paso los diez mil, aplica los diez mil, después te dicen, no, 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 solamente es máximo trescientos soles. Siempre hay una limitación en el monto, así que pregunte, ¿cuál es el monto? Y luego pregunte, ¿pero aplica a cualquier tipo de comercio, de cualquier sector? O sea, voy a un restaurante, compro ropa, así no sea en una tienda por departamento o compro por internet, también va a aplicar. Entonces siempre sean muy específicos en su pregunta o muy amplia la pregunta para que vean las trampitas que tienen. Porque por lo general el banco se cubre, no puede hacerlo así tan libre. Está interesante porque básicamente tendrías un crédito de varios meses si vas a pagar lo mismo. Pero si no encajas con el verdadero escenario, entonces te va a jugar en contra y luego vas a tener que presentar tu reclamo y toda una chanfa y nada que también ha pasado, ¿no? Sí, esa era mi consulta. Porque yo justamente hace tres años, tres años estaba en Infocor por cuatro, por una deuda que tenía en mi banco. Poquita, porque era de 500 sueles que yo había pagado ese recibo y pensé que lo iba a pagar de como venían los reportes, no le hacía caso. Y cuando me fijé, estaba en Infocor. Entonces por una promoción agarré, lo pagué. De ahí me recomendaron ir al Continental, sacar mi tarjeta con garantía líquida. Lo saqué y luego que pagué mi garantía estuve como diez meses, me hicieron la devolución de un año, me hicieron la devolución de mi dinero. Me dijeron que me iban a llamar para darme esa tarjeta de crédito. Recién me llamaron hace dos meses, después de año y medio creo, me llamaron para darme la tarjeta de crédito de dos mil soles. Y de repente supongo que sea esa promoción, porque a la vez también me llamó Interbank por esa promoción de mil soles y el Scotiabank, pero una promoción de dos mil soles. Pero en estos dos meses que he tenido esas tres tarjetas, solamente he cambiado, he cambiado nada más doscientos, he comprado doscientos soles, cien soles y le pago una sola cuota. Porque como recién estoy iniciando mi historial crediticio, desconozco y tengo miedo a endeudarme, francamente. Ya, la fórmula para que evites endeudarte porque hay que ser disciplinado es, algunos usan el ruleteo o la efectivización para poder hacer crecer sus líneas porque no tienen dónde gastar el dinero, por así decirlo, que parece ser tu caso, ¿no? Porque si lo canalizas en un negocio no hay problema, te consumes toda la línea y compras mercadería, ¿no? Compras televisores, compras celulares, compras laptops, compras computadoras, compras mercadería y luego las vendes. Ya, parece que no es tu caso. Entonces, tienes la línea y no hay en qué gastarlo, solo en un pollito, en un chifita y no genera mayor movimiento. Entonces, otra de las maneras cuando estás en ese escenario es agarras y efectivizas, pues, ¿no? Digamos que tu línea es tres mil soles, efectivizas dos mil o efectivizas los tres mil. Pa, pero ese dinero, acá viene lo importante, a veces te tienta a utilizarlo porque te da una falsa sensación de liquidez. Falsa sensación porque tú ves un dinero ahí en tus manos o en tus cuentas y quieres usarlo porque crees que es tuyo, pero no es tuyo. Así que tengan mucho cuidado porque eso a veces te juega en contra esa sensación de falsa liquidez. Entonces, tú tienes que agarrar ese dinero y ser consciente que no debes tocarlo. O sea, el dinero está ahí, lo efectivizaste, pero como no lo necesitas para comprar mercadería, no lo necesitas para nada, entonces no lo tocas, lo dejas ahí, ¿no? Y luego lo vuelves a pagar con el mismo dinero, pagas la tarjeta. Ahí podrías aplicar la técnica treinta SBS que es la que te hace crecer más las líneas de crédito y otros créditos de otros bancos, que es pagar toda la deuda, el cien por ciento de tu tarjeta, el treinta de cada mes. Punto, facilito. Si tu tarjeta debes tres mil, pagas los tres mil el día treinta. Ahí no existe ruleteo. O sea, por eso no lo aplica todo el mundo, ¿no? Sería fácil. O sea, no existe ruleteo con la técnica treinta SBS. Entonces, pagas el treinta, en tu caso se aplicaría porque no necesitas el dinero, sacaste, pero lo dejaste ahí, lo pagas y punto. Y así vas generando este historial. Y en cuestión de dos, tres meses, te van a empezar a subir la línea, ¿no? Y otros bancos te van a buscar. ¿Dónde lo veo en el curso cuántico? Mira, es tan simple que te lo acabo de decir y es todo. O sea, no hay mayor implicancia, no hay un apartado, porque es eso, lo que acabo de decir, si te das cuenta, es un minuto. O sea, lo vas a ver en el curso y lo hablo como lo acabo de hablar ahorita. O sea, es simple, lo voy a volver a explicar. Significa la regla treinta SBS que llega el treinta de cada mes, de cualquier mes y pagas toda la deuda de la tarjeta. O sea, eso es. O sea, por eso es que no hago un apartado de eso, porque qué tanto me ha tomado ni quince segundos decirlo. O sea, llega el treinta de cada mes y pagas toda la deuda de la tarjeta. Es decir, si tu tarjeta debe cinco mil soles, paga los cinco mil. En una sola, ¡pah! Y si tu tarjeta debe es veinte mil, paga los veinte mil. Si tu tarjeta debe es ochenta mil, paga los ochenta mil. ¿Y cuándo vuelvo a sacar el dinero? Si lo necesito. El primero del siguiente mes. O sea, esperas un día o dos, ¿no? Si el mes tiene treinta y uno, treinta y uno, esperas un día, uno. Si el mes tiene treinta, o sea, el día siguiente, veinticuatro horas después, es primero y vuelves a sacar la tarjeta. Pero esa técnica es infalible. ¿Por qué no todo el mundo la aplica? Porque si tu debes ochenta mil, no tienes los ochenta mil, pero la mayoría no tiene, está ruleteando. Entonces no aplica para ruleteo. Necesitas tener todo. En tu caso, Maribel, veo que sí aplicaría, porque tú puedes sacar el dinero, no utilizarlo. Ahí tienes que ser muy disciplinada, que no te tiente a usar ese dinero, porque si no tienes que reponerlo y eso a veces es difícil. Agarras y pagas y listo. Haces eso todos los meses y en cuestión de tres meses para arriba vas a ver cómo los bancos te van a empezar a llamar o tus líneas de crédito las van a ampliar. Te sale ahí la opción o te llaman para ofrecerte la ampliación o tú puedes llamar al banco y solicitar la ampliación de la línea. Casi siempre es en automático. Como en el sistema vas a figurar que estás pagando toda la deuda, por eso es que lo pagas el treinta. Entonces tú eres considerada como una persona que tiene capacidad de pago. Lo contrario pasa cuando alguien ruletea su deuda. Si alguien ruletea los ochenta mil soles, si bien paga todo porque está ruleteando, el sistema no lo interpreta así. El sistema lo ve como una persona que todos los meses debe ochenta mil y su deuda no baja. O sea, sobreendeudada. Y es por eso que no te amplían la línea de crédito, porque tienes a tope tu línea. Oye, pero yo lo pagué todo porque pagué todo el ruleteando y ahí sale que figura cero. No, eso figura en tu recibo. Eso figura para el banco, pero para la central de riesgo tú sigues debiendo ochenta mil. Lo único que hiciste es pasaste tu ochenta mil de un mes a otro, pero sigues debiendo ochenta mil. O sea, no tienes capacidad de pago y eres considerado como sobreendeudamiento. Cuando utilizas más del sesenta por ciento de tu línea y esa técnica se la debemos o ese argumento, esa herramienta se la debemos a Néstor Rengifo. La sesenta cuarenta. Utilizar el sesenta por ciento de tu línea y dejar cuarenta por ciento libre, que es totalmente válida. O sea, sobregirarse incluso es malo. El sistema no lo interpreta como algo bueno, a pesar que la mayoría de bancos te permiten el sobregiro. Es algo que se debe usar solo en casos de emergencia. Cuando realmente lo necesitas y te sobregiras un diez, un veinte por ciento es lo que permite el sistema. Pero ojo, no es bueno, no es lo bueno porque el banco lo interpreta, no lo interpreta como muchos creen. Ah, esta persona necesita más dinero y le vamos a subir, que es lo que la mayoría cree que el banco interpreta cuando tú te sobregiras. El banco lo que dice es esta persona está angustiada por dinero que ha usado más de lo que le hemos dado. Ya, eso lo interpreta así, ya, no lo interpreta como tú crees. Ah, no, necesito más, entonces súbanme. No, no es así. Entonces, no es bueno usar el cien por ciento de tu línea y mantener este comportamiento todos los meses. Por eso se llama conocimiento. Aplíquenlo y van a tener resultados. Gracias. 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 Gracias.